El año pasado realizamos una iniciativa conjunta desde el Ministerio de Economía junto al Ministerio de Turismo entendiendo la necesidad de tener personal formado y que las empresas cuenten con este personal para vincularlo a través de los programas Enlace y Enlazados, estas dos políticas públicas que tiene el gobierno de nuestra provincia para generar empleo y mejorar las condiciones de empleabilidad Estamos aquí, por supuesto, para entregar los certificados Nos vamos contentos, pero faltó un poco, faltó la participación Necesitamos que más jóvenes se sumen a esta iniciativa, que apuesten a las oportunidades que trae la provincia Vamos a entregar 29 certificados de cursos en recepcionista, atención al cliente, mozo, moza y mucamo, mucama Tiene que ver con mejorar las condiciones de empleabilidad y, por supuesto, unido a los socios estratégicos No solamente los distintos ministerios trabajando de forma conjunta, sino también el privado Es de destacar que las prácticas se hicieron en hoteles Está la gente de Bequia Terra, Marcelo, que prestó las instalaciones para que las personas participantes pudieran hacer todas sus prácticas en este espacio físico Tenemos que trabajar en cuestiones puntuales Una es la cultura del trabajo, necesitamos que los jóvenes se acerquen al Estado Conozcan cuáles son las ofertas laborales y de capacitación que existe Desde el Ministerio de Economía tenemos una plataforma que es Entorno de Capacitación Enlace Donde tenemos más de 2.000 cupos mensuales Hay que invitarlos e invitarlas a que se sumen, a que ingresen a www.economia.mendoza.gov.ar Allí van a encontrar toda la oferta disponible, no solamente de la Dirección de Empleo Sino también de las distintas direcciones que compone el Ministerio Estamos trabajando ya con el Ministerio de Cultura de la provincia Para el mes de mayo lanzar nuevamente estos cursos en toda la provincia Estamos trabajando en fortalecer la economía del conocimiento Entendiendo que no solamente son los jóvenes el público objetivo Sino también a aquellas personas que buscan reconvertir su perfil laboral El año pasado capacitamos 1.200 personas en programación Java, Python, Marketing de Servicios Y análisis y gestión de datos, Power B Esto lo hicimos a través de Santísima Trinidad, Ciencias Económicas de la Uncuyo Y este año estamos trabajando en una propuesta de inglés, inglés técnico ¿Por qué? Porque encontramos que tenemos personas capacitadas en la parte técnica Es decir, en programación, pero nos está faltando el idioma para poder insertarse laboralmente Así que este año tenemos ese desafío de alcanzar 1.500 personas Eso también va a salir durante el primer semestre de este año Vamos a realizar visitas a algunas empresas Vamos a estar difundiendo el programa Enlazados Con algunas empresas que se están pronto a instalar en San Rafael Como fue algún caso de una casa de comidas rápidas en su momento Que tomó todas las personas a través del programa Enlazados Y después vamos a estar brindando una charla para jóvenes Relacionado con esto, la empleabilidad Las necesidades de contar con habilidades blandas para insertarse laboralmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!